Desde el Ayuntamiento de Cartagena, como siempre, mostrar nuestro apoyo a nuestra Semana Santa y al presente y futuro de la Semana Santa, que son estos jóvenes, que da gusto ver el amor que tiene a Cartagena, el amor que tiene a su Semana Santa y lo bien que nos representan, como nos han contado los diferentes encuentros. Yo creo que todos los cartageneros tenemos que estar muy orgullosos de estos jóvenes con la fuerza que llevan su Semana Santa, lo bien que la difunden y, bueno, cómo son conocidas y cómo es conocida nuestra Semana Santa gracias a ellos en otros lugares de España. Yo creo que, como siempre decimos, nuestra Semana es de las más grandes de todo el país. Para mí, la más grande, siempre lo decimos, es muy especial. Y ellos hacen todavía que sea más grande porque saben representarla muy bien y, además, son conocidos por detalles muy bonitos, como ese detalle de los crepillos o del reparo o también por sus famosas bufandas en las que son conocidos en los encuentros. Yo creo que son especiales y hacen no solo que se difunda lo importante de la Semana Santa, sino también, en general, de la cultura de Cartagena y también es muy importante para el turismo, porque ellos también no solo representan, como habéis visto, también nuestra gastronomía y todo lo que representa Cartagena y todo lo que es la cultura de Cartagena. Y están todos los jóvenes encantados de toda España de que vuelva a hacerse el encuentro en Cartagena, como nos han comunicado, así que nos pondremos a trabajar de la mano para que así sea. Son conocidos a los lugares que van porque van con las famosas bufandas, que aquí nos ponemos siempre en la llamada y, durante todas las Semanas Santa, ellos se van con sus bufandas cada uno de su cofradía y eso los hace que sean reconocibles allá por donde van, aparte que es el grupo más numeroso de los que van a estos encuentros. Van a ir unos 60 jóvenes. Pues la alcaldesa y el señor concejal de Juventud nos han transmitido sus ánimos, se han interesado por estos encuentros y se han puesto a disposición ya no solo para este encuentro, sino para colaborar con nosotros en la posible organización del encuentro en Cartagena. El próximo día 13 de octubre partiremos alrededor de 64 personas, jóvenes cofrades, en su mayoría a la ciudad de Ceuta, donde se va a celebrar el noveno encuentro de jóvenes de hermandad y cofradía. Y estaremos allí defendiendo nuestra Semana Santa y compartiendo con el resto de jóvenes cofrades de toda España en lo que es Cartagena y una de sus mayores tradiciones, como es la Semana Santa. El Congreso en sí consiste un poco en la puesta en valor de los problemas y del día a día de los jóvenes cofrades en toda España, de sus preocupaciones, de los intereses y, sobre todo, al final, compartir una jornada de convivencia, que el encuentro se desarrolla en torno a tres días, en los que compartimos lo que son nuestras diferentes Semanas Santas y nuestra manera de vivirlas. Cartagena hasta Ceuta va a llevar elementos muy típicos, como pueden ser los crepillos, los reparos, que distribuiremos en el stand promocional, que ya el año pasado llevamos a Valladolid. Y luego también vamos a llevar un pequeño stand publicitario en el que queremos mostrar pequeños vídeos promocionales de nuestra Semana Santa y, sobre todo, también algunas revistas, estampas y demás de las publicaciones que hacemos durante el año. La delegación de Cartagena es una de las más importantes de las que asisten a los encuentros, llegando incluso a ser un poco el apoyo moral del resto de delegaciones, tanto en los encuentros como para la hora de solicitar candidaturas o cualquier otra cosa. Nos piden consejos, ven el ambiente que llevamos y demás. Somos una delegación muy querida y todos están deseando llegar al siguiente encuentro para volver a vernos. La idea es traerlo aquí lo antes posible y es cierto que hay un proyecto sólido y muy trabajado. Cuando digo muy trabajado es un dosier impecable y la idea es que en el momento en el que se pueda, la Junta de Cofradías de Semana Santa y los jóvenes cofrades de Cartagena podamos traer a esta Cartagena o convertir a Cartagena en la capital nacional de la hermandad y cofradía. ¡Gracias!